Quería que te traje a un lugar muy especial para mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Acá vengo a pensar y escribir mis canciones. ¿Compones? Sí, compongo. ¿Vos? También. Ah, sí. Sí, pero en el baño. Ay, Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Sí, cal, que hambre. Mira, ¿ves, mamá? ¿Cómo me voy a comer a la mucama? ¿Qué están diciendo? Basta, ya está, tome será. Basta, fuera de mi cuarto. Te pasaste dos pueblos. Bueno, 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 a ver. Hay baranda. Hay... ¿Eso? Sí, ¿sabes qué debe ser vos? Porque hay mucha baranda con tu... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasó? Esto pasó. Que esta burra me arruinó el vestido. Vestido que sale muchísimo más caro. ¡Uy, ay, ay! ¡Ah, la puya! ¿Qué te ha nacido? No pueden tomar ustedes. Quiero escuchar. ¿Qué dije? ¿Se van a portar bien? ¡Aquí tabular! ¿Estás bueno? No. 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 No es lo que parece. Y te sentaste junto a mí Y yo no supe qué decir Algo llamaba tu atención Tal vez fue mi respiración Y ahora me ves Y ahora entendés Me parece a mí o vos y yo nos hacemos bien Tal vez sea mi imaginación ¡Gracias! ¡Gracias!